Mi nombre es Luis Gilberto Álvarez Ojeda, yo soy de Bucaramanga y he venido a presentar mi obra en esta Casa de la Cultura tan hermosa aquí en Barichar. También darle las gracias a TV9 de Barichara por recibirme. Es un honor verdaderamente estar aquí, fácilmente tiene uno que prepararse durante mucho tiempo para poder estar aquí y tener el honor de presentar mis orquídeas y otras obras de las cuales se lleva a cabo mi carrera. Me gustaría que estuvieran aquí y poderles mostrar las orquídeas que de pronto hacían mucha falta que viniesen aquí a Barichara. Pues he tenido oportunidad de estar en otras partes del país, pero no había podido engalanar estar aquí en esta hermosa ciudad donde viene gente tan buena y tan grande de este país. Es para mí un honor presentarles esta pequeña muestra de orquídeas, ya que he tenido la suerte de venir y de ser invitado por mi obra a engalanar este salón de Barichara. Más o menos vienen 20 obras, entre las cuales más o menos 15 son de orquídeas, de diferentes características, de diferentes nombres, más que todo la catleya colombiana, la nuestra, el propio mayo que llamamos en Santander. Y he tenido oportunidad de estudiado por un resto de orquídeas y traemos a colación a la exposición como 15 obras de diferentes tamaños. Son para disfrutar, son obras de óleo sobre lienzo, y está invitado toda la gente de Barichara y todos sus aledaños, toda la gente que pueda venir, que nos escuche o que nos vean. También tenemos una muy hermosa exposición por primera vez. Tener la oportunidad, en el caso mío, de ser empírico y autodidacta, poderles mostrar cómo se puede prosperar en el arte y se puede preparar durante mucho tiempo para poder estar en un sitio como este. Es un honor para mí. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Gracias por ver el video.